Música Fiesta patronal, noche de bíscara Procesión por las calles del pueblo y aquí vienen las imágenes de Juan Bautista Y aquí en compañía viene la imagen de Lorenzo Vean, vienen espadrines, cera, el torito que quemaran en un ratito más Que tradición tan increíblemente bonita, señores, señores Y esto es Bandero y Cosa Fiesta patronal, noche de 2021 Viva Canjuan, viva No quiere prender el cuento, pero ahorita prenderá Vamos a caminar un ratito, a disfrutar de esta posición tan bonita Esta tradición, este cariño que le tiene la gente ...de bandero ... ... ... La danza, la danza por la calle. 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 San Juan Bautista en el altar principal, como siempre. Y las otras dos imágenes de San Juan son las que andan en procesión. Bueno, ya que estamos por aquí, en la iglesia es otra solita, esta zona hermosa, pues la imagen más antigua de San Juan Bautista en el altar principal, recordada en esta vitrina. Vamos a la tradición de San Juan Bautista, la fiesta patronal. Señoras y señores, vamos a... Vamos a la tradición de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista en el altar. Vamos a la tradición de San Juan Bautista en el altar. Bueno, pues bueno, seguimos viendo los contrafuertes, torre, cúpula. Vamos a la tradición de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista. La noche de San Juan Bautista en el altar 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 de San Juan Bautista. Vamos a la tradición de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista en el altar de San Juan Bautista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.